Me da mucho gusto saludar, vía Skype entonces, a Julio Astillero. Julio Hernández López, director editorial de Grupo Radio Centro. Te mando un abrazo, Julio, ¿cómo estás? Igual, con mucho gusto de saludarte, Vicente, buen día. Pues aquí desde el Zócalo, desde donde ya podemos ver a muchas familias llegando de diferentes partes de México para este evento. Pero dame tu visión de lo que ha ocurrido en nuestro país y lo que viene. Ayer la marcha contra López Obrador, que considero, creo que tú también estarás de acuerdo, en el balance fue un fracaso y hoy este evento en el que se espera que el presidente se dé a las cinco de la tarde. Sí, pues estamos en una posibilidad de contrastar las posiciones de quienes con legítimo derecho se oponen a las políticas y las prácticas de Obrador. Es un ejercicio ciudadano válido el de quienes deciden oponerse a lo que hace el poder. Digamos que es incluso una obligación de quienes su conciencia así se los dicta. Creo yo que el fracaso proviene de una falta de táctica, de una inmadurez de esta movilización y del hecho de que cometieron un error operativo fundamental, que es el hacer su marcha un día antes de la concentración que hoy realizará la gente que apoya al presidente López Obrador. El contraste numérico pues es aplastante, pero además de ello la falta de un contexto programático que haga que esa oposición pueda realmente convocar y nuclear una insatisfacción que sí existe en segmentos sociales cada vez más preocupados por lo que está sucediendo con el gobierno de López Obrador, pero que no se encajonan o no se dejan mover o representar por estas opciones como la de ayer, que entre otros convocantes grotescamente fallidos, pues estuvo Vicente Fox, a quien pretendieron expulsar de la misma movilización que él convocó, los pleitos en el tapanco, la actitud de muchas personas que desfilaron, que marcharon en esta ocasión, que no tenían una propuesta, sino una actitud, en muchos casos discriminatoria, agresiva, ofensiva. En otros casos, desde luego, gente que marchó con convicción, deseosa de evitar violencia. Por otra parte, el acto de hoy de López Obrador, pues es la celebración de un hecho histórico que ha cambiado la faz política de México, que ha presentado innovaciones, que está cambiando la difícil faz de un sistema político mexicano caído en el mayor de los descréditos y hundido en corrupción, en impunidad e injusticia, que es la herencia que han dejado a López Obrador y que hoy, fatigosamente, se trata de corregir y de modificar. Julio, se enchilaron en la oposición los adversarios de López Obrador con la idea de la cadena nacional. La Secretaría de Gobernación cancela la cadena nacional, le da la opción a los medios que quieran transmitir y precisamente aprovecho la oportunidad para decirle a la gente que también esté al pendiente de la transmisión de tu programa especial, de la transmisión especial que van a hacer en Radio Centro, junto con los periodistas, creo que también va a estar Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado, vas a tener un programa especial, como lo tuviste también con el discurso, el evento en Tijuana, al que llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy sobre lo que ocurre en el Zócalo. Así es, Vicente, efectivamente, bueno, primero que nada, pues fue un error elemental el que cometió la Secretaría de Gobernación al convocar inicialmente, ordenar que hubiera una cadena nacional obligatoria de radio y televisión. Era impensable que en estos tiempos de cambio político se volviera a los momentos del presidencialismo faraónico que enlazaba a todas las difusoras de radio y televisión para que se escuchara determinado mensaje político. Afortunadamente, la Secretaría de Gobernación dio marcha atrás y canceló esa cadena nacional obligatoria y dejó a todas las difusoras de radio y televisión para que puedan transmitir discrecionalmente su voluntad si desean o no difundir este acto de hoy en la Plaza de la Constitución. Efectivamente, hoy Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, quienes conducen el programa de los periodistas en Radio Centro 97-7, van a tener su programa de 6 a 8 y en ese lapso van a realizar un análisis de lo que haya dicho el presidente López Obrador. Van a tener una mesa de análisis muy interesante. Y de 8 a 10 de la noche vamos a tener un programa especial en el cual van a participar Carolina Rocha, Marcela Gómez Salce y un servidor. Vamos a tener voces de diferentes actores políticos, opinantes, Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, Epigmenio Ibarra, productor. Vamos a tener Agustín Basave, que fue presidente nacional del PRD. Los vamos a tener en enlaces telefónicos para tener voces, opiniones, información y análisis sobre este acto de hoy en el Zócalo de la Ciudad de México. Va a ser hoy de 8 a 10 de la noche el programa especial en 97-7 Radio Centro. Oye, mi querido Julio, ayer...